Con el galón de la gasolina en Colombia llegando casi a los 12 mil pesos, ciudades como Bogotá inundadas de obras en donde está prácticamente andando a media marcha, hay una proliferación evidente de motocicletas. ¿Es la moto el medio de transporte preferido por los ciudadanos por encima del transporte público, por encima del carro, por encima de la bicicleta? Vamos a averiguarlo en este capítulo en donde además nos pusimos en los zapatos de un motociclista. Hicimos un recorrido en moto para saber cuál es el ahorro real de andar en motocicleta, pero además en este capítulo les mostraremos a ustedes, yendo a muchos concesionarios, cuál es la moto más barata, qué tanto rinde la gasolina en una moto y cuál es la moto en este momento por la que más preguntan los colombianos. Y solo el año pasado Colombia batió récord en la venta de motos, logró vender más de 820 mil motocicletas, nunca antes se había visto semejante cifra. Que en este país se vendan más de 2 mil motocicletas en un solo día, nos dice mucho sobre lo que está pasando. ¿Por qué la gente prefiere andar hoy en día en moto? Para entender un poco más por qué los ciudadanos hoy, no solo en Bogotá, sino en las principales ciudades del país, prefieren la moto antes que el carro, pues vamos a hacer uno de los recorridos que haría un trabajador promedio en Bogotá, tanto en carro como en moto. Y vamos a contabilizar con cronómetro en mano cuánto nos vamos a demorar. Acompáñenme. En este recorrido estamos saliendo desde el barrio Gran Granada hasta la carrera séptima con 81. La velocidad por supuesto saliendo del barrio es muy similar entre el carro y la moto. Vamos a ver qué pasa cuando salgamos a la calle 80 y nos encontremos con el trancón. Ahí viene el vehículo atrás y yo voy más adelante. Evidentemente acá ya empezamos a salir al trancón de la calle 80, que es este, y pues el vehículo ya se ha quedado bastante atrás. Aquí ya nos encontramos con un trancón que tampoco es tan fácil de esquivar para nosotros, ¿no, Carlos? No, siempre es un poco complicado para no tener que culebrear pues tanto en la calle, ¿no? En este momento, Carlos, ¿a cuánta velocidad? A un promedio de 20 kilómetros por hora. A un promedio de 20 kilómetros por hora. Las motos y los vehículos, ¿a cuánto crees que haces? Un promedio de 10 kilómetros por hora. Bueno, Carlos, hablemos un poquito del tema de la gasolina, porque ya estamos viendo el ahorro en tiempo muy claro. Más o menos usted, ¿con cuánto tanquea la moto? Un promedio de 60 mil pesos mensuales, pero pues del trabajo a la casa y viceversa, ¿no? Hemos llegado a nuestro destino. Arrancamos a las 6 y 45 de la mañana, son las 7 y media. Es decir que nos demoramos en total más o menos 45 minutos. ¿Cuánto cree usted que se va a Carlos a demorar? ¿Demorar el carro en llegar? Un promedio yo creo que de dos horas. O sea que en una moto el ahorro es de más de una hora. Más de una hora, sí. Sí, un promedio hasta más de una hora, hora y media. ¿Y en plata al fin, en cuánto desea el ahorro? En plata el ahorro pues es demasiado grande, ¿no? Porque no está uno quieto consumiendo la gasolina, sino que está andando. Bueno, vamos a ver entonces, a esperar a los que vienen en el vehículo para ver cuánto se demoran hasta acá. Apenas acaban de llegar aquí mis compañeros en el recorrido, en el vehículo. John, ¿cuánto se demoraron? Nos demoramos hora y media. Hora y media versus 45 minutos. Pero la gente realmente, ¿qué piensa? ¿Qué tiene en la cabeza sobre si prefiere moto, carro, transporte público, bicicleta? Vinimos a las calles a averiguarlo. Para usted, ¿qué es mejor? ¿La moto, el carro, el transporte público o la bicicleta? La moto. ¿Por qué? Porque soy adicto a las motos. La moto. ¿Por qué? Ay, porque con estos trancones de Bogotá, eso es rapidísimo. ¿Qué es mejor para usted? ¿La moto, el carro, el transporte público o la bicicleta? Otros medios. Pues en este caso, a mí me facilita mucho la moto, pero bueno, como está ahora, por ejemplo, el precio de la gasolina o muchos trancones o por eso, ves que las vías están muy congestionadas, estoy optando ya por bicicleta o patineta eléctrica. El transporte público. ¿Por qué? No sé, es un poco más breve, ya uno va conociendo qué rutas puede utilizar, entonces, por lo menos para mí es más cómodo. Uy, yo creería que una moto. ¿Por qué? Porque tienes más facilidad de moverte, de, digamos, de meterte por esos lugares donde hay menos trancones o podría ser más efectivo para movilizarte. Más efectivo es la moto. ¿Por qué? Pues porque es un medio donde puede uno adelantar más rápido en el tráfico y si no se estanca tanto como los carros. Bueno, por aquí en un concesionario me encuentro yo con varios motociclistas. ¿Por qué prefieren ustedes la moto? ¿Qué es lo que hace que la moto sea tan atractiva? Podernos desplazar fácil en las calles, más de todo eso. ¿Cuánto se demora usted de su casa a su trabajo, por ejemplo? Tengo diferentes puntos, pero no paso más de una hora y eso quedó muy al norte. ¿Usted por qué vino a comprar moto? ¿Qué fue lo que lo motivó? Primero que todo por la movilidad, la movilidad en Bogotá. Pues, digamos que en moto uno llega mucho más rápido a lo que es el trabajo, el estudio. Eso, pues, principalmente por eso. Como yo trabajo en horarios rotativos, el tema de la movilidad es mucho mejor en tema de moto. Y en este recorrido por los distintos concesionarios en Bogotá nos hemos encontrado también con que hay unas preferencias de motos de las personas. Germán es vendedor acá en este concesionario. Germán, ¿por qué la gente prefiere una moto en este momento y qué tipo de motos está buscando? Bueno, claro que sí. ¿Por qué no preferir esta motocicleta? Es una de las más vendidas en Colombia porque hace aproximadamente mil kilómetros por tanque lleno. Prácticamente con 22 mil pesos. Es como si fueras de aquí a Santa Marta y vuelves. Estamos con Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana. Él ha estudiado minuciosamente este tema de la movilidad en Bogotá y en las ciudades principales. Darío, ¿usted qué opina? ¿Se nos puede estar saliendo de las manos la proliferación de motos que estamos viviendo hoy en las grandes ciudades? Pues realmente el crecimiento es muy, muy alto. Tenemos más de 37% el año pasado, 2022, y las ventas este año siguen creciendo. Entonces tenemos más personas que usan la motocicleta motivados por diferentes causas. La principal causa es que afortunadamente sigue creciendo el ingreso de las familias. Entonces hay mayor accesibilidad, pero al mismo tiempo hay más fallas en los sistemas de transporte o más rechazo a la calidad de los sistemas de transporte. Y las personas buscan una alternativa económica. Las motos realmente son muy económicas y ágiles en el tráfico y al final se vuelve un tema cultural. Las personas, sus familias y cada vez ven más a otras personas usando motocicleta y es como... Se antojan. Es un antojo al final. Sí, pero también dejan muchos muertos. Desafortunadamente sí. El 70% de las fatalidades en nuestro país están asociadas con motocicletas. Ya sea los usuarios, que son vulnerables porque son el chasis de ese vehículo, o peatones y ciclistas que en algunos casos son atropellados también por motocicletas. Esa es la parte negativa. Y las motos también son muy contaminantes. A pesar de ser vehículos muy livianos, no tienen sistemas de control de emisiones y afectan la calidad del aire. ¿Usted cree, Darío, que se nos va a salir de las manos en algún momento? Lo importante entonces, pues para que no se nos desborde, para que no se salga totalmente de las manos, por el lado de la oferta hay que mejorar muchísimo la calidad del transporte público, la oportunidad de ir seguros a pie, la oportunidad de ir seguros en bicicleta, mejorar muchísimo la oferta y la calidad e incluso el tema de los precios. Y por el lado de la demanda, pues las motos hoy no tienen control de muchas cosas. No tienen, parquean en cualquier parte, parquean incluso encima de los andenes. En el caso de no pagar peajes, pues es un incentivo al uso de la moto para viajar en distintas partes del país. El SOAT ahora más barato. Se les redujo en 50% el valor del SOAT. La revisión técnico-mecánica también es muy económica. Y ahora se está discutiendo que se les subsidie la gasolina. La verdad, subsidiar a las motocicletas es negativo a la sostenibilidad de las ciudades y a la seguridad vial. Como comprobamos, la motocicleta cada vez se gana un mayor espacio, sobre todo en las grandes ciudades de Colombia. Vimos que no solamente es un ahorro importantísimo en dinero, porque en materia de combustible hay motos que pueden alcanzar hasta 300 kilómetros por galón, sino que además es un ahorro muy significativo en tiempo. Y hoy en día el recurso más importante para la gente es ese, el tiempo. Mientras las cosas sigan así, cada vez las motos en Colombia van a seguir ganando un mayor terreno.